Continuamos, el Ministerio Público logró privativa de libertad para José Joe Harwin Amarista y Carlos Estiwen Bastos Montiel por su presunta responsabilidad en la muerte de Ramón Celestino Camacho Guerra y Jorge Rafael Paez Telles. Los cuerpos sin vida de Camacho y Paez fueron hallados el pasado 28 de mayo en el interior de un establecimiento gastronómico ubicado en la campiña aquí en Caracas, tras ser amordazados y heridos con armas blancas presuntamente por Amarista y Bastos. Se les acusa por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado con alevosía por motivos innobles, agavillamiento y tentativa de hurto de vehículos.